Cancún, Infocro, el Ministerio Público para Adolescentes de la Zona Norte, inició la carpeta de investigación número 138-2018, por las agresiones físicas que sufrió una estudiante. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que el fiscal del Ministerio Público inició las diligencias ministeriales y de investigación para conocer el origen del video, así como las circunstancias, de cómo sucedieron los hechos, así como a la espera de que la agraviada se presente a declarar en relación a los acontecimientos, y señale a la persona que la agredió. La dependencia precisó que, derivado del video que circula por redes sociales, agentes de la policía ministerial adscritos a la mesa de adolescentes, iniciaron las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en los hechos que se desarrollaron al interior de un salón de clases del nivel bachillerato. ¡Gracias!